Hola, hola, ¿qué tal cracks? Nivel tercero recibió el permiso del Santos para incorporarse a la selección boliviana el próximo martes. El jugador ha recuperado 3.5 kilos de los seis que perdió por una severa infección que contrajo en las últimas semanas y que le impidió entrenar con normalidad en el popular cuadro brasileño. Tercero se encontraba en planes del técnico Fabio Carille para el encuentro de este sábado frente a Villanova, pero según el portal Globo Sport, su rendimiento no convenció en los últimos días previos al choque de esta jornada y no ingresó en la convocatoria, donde Santos este sábado derrotó 3-0 a Villanova y aseguró su retorno a la Serie A del fútbol brasileño a falta de tres jornadas. Quien no podía faltar a esta celebración fue Neymar Jr. que escribió esto en sus redes sociales. Volvimos para donde nunca debimos haber salido. Y ojo con el retorno del Santos a la Serie A del Brasileirao. Y es que Neymar podría regresar a la casa que le vio crecer el Santos de Brasil, que busca repatriar a la estrella brasileña con la que conquistó la Copa Libertadores en 2011 y disputó la final del Mundial de Clubes con el Barcelona. Osvaldo Nico, vicepresidente del Consejo de Administración del Santos, confirmó que están en conversaciones con Neymar, quien recientemente volvió a la actividad tras estar un año fuera de las canchas debido a una lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda. Neymar llega al Santos en junio, esa es nuestra convicción, aseguró en el programa pánico. De confirmarse esta transferencia sería increíble ver a Miguel III sin Neymar jugar juntos en el PECC la próxima temporada. En el primer día de trabajo en cancha, el plantel realizó labor en espacio reducido, donde el central de Aurora se perfila para ser titular en Guayaquil ante la decisión técnica de Oscar Villegas de cuidar a Luis Jaquín. El seleccionador nacional Oscar Villegas comenzó a perfilar la nueva saga central que presentará el 14 de noviembre contra Ecuador en Guayaquil, ante la decisión de cuidar a Luis Jaquín, quien tiene una tarjeta amarilla en la competencia para el segundo duelo de este combo contra Paraguay el 19 en Villingenio. Convocó a Luis Barbosa, quien puede ser titular ese compromiso. En el fútbol en espacio reducido que desarrolló la Verde este sábado en el estadio Rafael Mendoza Castellón, el central de Aurora trabajó primero con Marcelo Suárez y luego con Eduardo Álvarez. Si juega Barbosa sería su debut con la camiseta de Bolivia, estuvo en 2001 en la convocatoria para la Copa América y también fue convocado para cotejos de eliminatorias, pero no pudo debutar. Luis Jaquín y Suárez son de los tres jugadores que han sido titulares y no fueron reemplazados en ninguno de los cuatro partidos de la selección boliviana en la era de Villegas. El tercero que también acumula 360 minutos es Diego Medina, lateral por derecha. Si bien ahora con la acumulación de tarjeta amarilla no se abre una gran posibilidad de poder hacerlo, para eso también hay que demostrarlo en cada entrenamiento. Plantear un buen sistema, sabemos que Ecuador es una selección muy dura, sabemos los jugadores que tienen buen pie y va a ser fundamental estos días previos. Ya comenzaste con Óscar Villegas, él comentaba que iba a necesitar de tu capacidad de liderar tu última línea ante Ecuador. No, no he charlado con el profe, no, sí ha dado la bienvenida como a todos los chicos igual. Este va a ser fundamental, no, tienen una base bien sólida de todos los jóvenes que vienen jugando, va a ser muy lindo poder adaptarse y sobre todo apoyarlos en todo momento, no. Es fundamental mantener el orden en un partido tan importante que viene. Una distensión del ligamento en la rodilla derecha causará la baja de José Martínez para la doble jornada de noviembre por las eliminatorias frente a Ecuador y Paraguay. El futbolista no fue desafectado aún de la verde donde comenzó la labor de recuperación. Durante la primera práctica de este sábado estuvo al margen del primer plantel y realizó ejercicios livianos en un costado de la cancha, ni siquiera calzó botines de fútbol. Si bien se aguarda unos días para ver la evolución, es un hecho que no llegará en óptimas condiciones a los dos partidos por el tiempo que demanda la recuperación. Su lesión se registró en el partido contra Bolívar el 30 de octubre en Villingenio. Médicos especialistas en lesiones deportivas consultadas por Sport360 señalaron que a pesar de que quedan 12 días para el primer partido y 17 para el segundo, es poco probable que sea considerado. La Federación Boliviana de Fútbol aún no emitió una parte oficial, tampoco se habrá otro convocado a la verde. Debido a la convocatoria de Carlos Cejas y Luis Barbosa en Aurora, además de Rodrigo Banegas de GB San José, se vuelve a postergar el partido entre ambos equipos. La Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Boliviana ha resuelto la reprogramación del partido entre GB San José y Aurora, correspondiente a la fecha 20 del campeonato clausura 2024. En los próximos días se informará la nueva fecha y horario del encuentro, dice la carta de la Federación Boliviana de Fútbol.